¿Cómo se lleva con China? Ah, eso es interesante. Nosotros con China... Yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además... ¡Qué suerte! Sí, además... China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Bueno, ya es algo bueno. Y de hecho... Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Ay, sí. Así es que si usted me dice que es lo que quiere, yo voy y se los pido. Sí, traigo un taxi así con un dron. Es un dron, un automotaxi, que es el dron, se sienta y baja en el blum donde usted lo lleva. Y es impresionante. Tienen cosas que son impresionantes. Bueno, digo, voy y se los voy a pedir. Si, total, digo, si voy de mangueo, mangueo más.